¡Aplausos! 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 ¡Contentando sobrevivir! ¡Estrella de Nick Bebe los Llamas! ¡Estrelas! ¡Estrela! ¡Estrelas! Gracias. Comentario de Memo Gil. Mi querida Estrella, traes la sangre caliente. Sí. Si entras hoy o no entras hoy, vale sorbete. Tú tienes una de las voces más especiales de todos. Gracias. Tienes al artista adentro y tienes un gran timbre de voces. Es un timbre padrísimo lo que tú tienes adentro. Como te digo, si entras o no entras, no importa. Yo creo que tú ya estás lista para poder salir y para poder empezar a ver un concepto de un disco y empezar a hacerlo. Tú ya estás listo para eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Pancho Ruiz. Hola, Estrella. Hola, ¿qué tal? Me encantó, la verdad, tu interpretación. Sobre todo la entrega que mostraste, esos feels del final muy bien. Y se me tocó muy alegre. Qué diferencia aquella vez que estabas enferma. Y también mucho mejor en español que en inglés. Te felicito. Gracias. Y en serio, si por mí fuera, hoy regresas. Gracias. Oscar López. Hola, Estrella. Hola, Oscar. Comparto con Memo, nos dejaste con la sangre caliente. Tu interpretación, increíble. Y ya estás lista. Qué bueno es que la Academia nos dé estas sorpresas. Y más allá de si entras o no entras, que seguramente sobrevivirás a los votos. Así es. Sos una estrella de verdad. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Estrella Benigbe de los Llamas de Monterrey, Nuevo León. Sobrevivirá dependiendo de sus votos. Si usted quiere, va a sobrevivir Estrella Benigbe con terminación en 17. Estrella, mira a tus compañeros. Marcando desde su nefón asterisco 17. Y por supuesto, los Estados Unidos con Azteca América. Chicos, ¿quieren venir a saludar a Estrella? Sí, 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 sí. ¿Quieren bajar? Sí, sí, sí. Pues no se puede. No estoy jugando con mis sentimientos. Señoras y señores, cuento con su voto.